¡Suscríbete al canal! Hoy, martes 21 de noviembre del año 2017, les saludamos siempre con mucho gusto, Gerling Marenco, Maribel Montenegro y su servidor Oscar Pineda. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, muchachos, y a usted, gracias por informarse con nosotros. Maribel Montenegro da inicio con las informaciones. Asesinan de cuatro machetazos a campesinos en una comunidad de Guaslala. El presunto hechor ya está detenido y, según nos informa nuestro corresponsal Eduardo Montenegro, el licor estuvo de por medio en esta tragedia. Veamos. Este es el cuerpo sin vida de Jorge Jarkín Urbina, de 42 años. A este le propinaron cuatro machetazos en la cabeza. Al parecer, una discusión estuvo de por medio. Este hecho ocurrió a eso de las 5 y 30 de la tarde, en la comunidad del Caño de los Martínez, a unos tres kilómetros al norte del poblado de Guaslala. Bueno, yo creo que puede mirar, ¿verdad?, de que el hombre, hermano, estaba macheteado. Sí, ya estaba muerto. Ya estaba la policía también en ese momento, cuando yo vine ahí, ya estaba la policía. Habitantes del sector de inmediato dieron aviso a la policía, logrando capturar a Lechor, el que no se pudo dar a la fuga gracias al actuar de los pobladores. Hombre, fíjense, le dice que me encontré con unos vagos allí y estaban peleando. Y entonces me quitaron el machete y yo defendiendo. Y este grado de, ¿cómo se llama este? El muerto, Jorge, dicen que está muerto. Ese policía está muerto porque para que lo machetearon, está muerto el hombre. Que ya había pleito y él, por defender a Jorge, le habían quitado hasta el machete a él. No, él iba jalando una yeguita, algo así. Yíamos, no, iba ya una, o sea, que le andaba vendiendo unas mandarinas. Y entonces ya unos baldes y se fue. En este hecho sangriento, una vez más estuvo de por medio el licor. El supuesto asesino ya está en manos del Ministerio Público. Con la colaboración de Canal 3 Noti Guaslala, les informó Eduardo Montenegro, Chavarría. Un motociclista de 50 años muere después de impactar contra un camión en una comunidad de San José de Bocai, en Ginoteca. Geraldín Domínguez nos desarrolla esta y otras informaciones recibidas a través de nuestra línea en WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Bajo las llantas de un camión pereció un motociclista de aproximadamente 50 años. Quien circulaba en la comunidad de Aguasarca, municipio de Bocai. La policía de tránsito investiga las causas del trágico accidente. La circulación de caballos y vacas sobre la carretera se han vuelto una problemática para los conductores. Háganse a un lado, por favor, déjenme que entre la ambulancia, por favor. Necesitamos liberar para que el camión perece. Ejemplo de esto pasa en Chinandega. Un motociclista identificado como Alberto Martínez de 50 años sufrió graves lesiones luego de impactar a un caballo que cruzaba repentinamente y quedó muerto sobre la vía, mientras que el ciudadano retornaba de vender tamales y se movilizaba por la carretera Corinto. Fue auxiliado por la Dirección General de Bomberos y trasladado a un centro asistencial. En la pacentro carretera Malpaisillo, un hombre que se movilizaba a bordo de un carretón de caballo cargado de arena que fue impactado por un cabezal resultó con severas lesiones en una de sus piernas. El ciudadano fue auxiliado por conductores que pasaban por el lugar y remitido en una patrulla policial hacia el centro hospitalario más cercano. debido a la demora de la ambulancia que se solicitó. Al llegar al centro asistencial, el vehículo de emergencia se encontraba estacionado. Afortunadamente, solo el susto se llevó el conductor de este automóvil que se volcó en el kilómetro 52 de la carretera San Rafael del Sur, Mazachapa. Aparentemente, el exceso de velocidad provocó que el ciudadano perdiera el control del volante al pasar una curva. Intransitables se encuentran los caminos del municipio del Tortuguero, principalmente los de las comunidades Marrón y Hualpapina. Con gran dificultad, los conductores transitan con sus medios de transporte que en la mayoría de los casos se quedan atascados. Se espera que las autoridades edilicias tomen en cuenta esta problemática y estas comunidades sean tomadas en cuenta para los proyectos de nuevas carreteras o pavimentación de caminos. En el departamento de Chinandega, reparto el progreso número 2, sus habitantes están ingiriendo agua no potable de las tuberías. El vital líquido sale de color café. Esto representa para ellos gran preocupación debido al temor de enfermarse. El llamado es a ENACAL y a autoridades municipales para acudir a este llamado de emergencia. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. En otras informaciones, una persona de sexo masculino fue encontrado en el interior de un cauce ubicado en el barrio El Fox de la ciudad de Masaya. Hasta el momento se desconoce su identidad. Martín Orozco con todos los detalles. En un cauce de unos 5 metros de profundidad fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de identidad desconocida, portando una camisa roja y chorverde. Según algunos testigos, por esta zona deambulan muchas personas en busca de material reciclable, por lo que pudo haber rebalado y caído accidentalmente. Hasta ahorita venimos, pero el que lo vio fue mi nieto. Pasó por ahí abajo, él y él fue el que me dijo, mamá, ya hay un muerto ese de camisa roja. Anda pelón. Y en verdad, porque yo no lo había visto, pero él fue el que no pijo. Pasó por ahí y pasó con su papá. Y él me dijo, esa vez se andaba recogiendo botellas, porque así se andan, a veces recogiendo botellas, sí. Al lugar acudieron miembros del Benemérito Cuerpo Bomberos, quienes extrajeron el cadáver para ser examinados. Hicimos el traslado, el rescate de la víctima en el sarcófago, lo metimos en una bolsa y ahorita está siendo valorado por la forense, para determinar cuál fue el deceso de eso. Un equipo técnico, la policía de Masaya, se presentó al lugar para investigar a fondo este hecho. Así mismo, la médico forense sería quien determinaría la causa de la muerte de esta persona. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. La mujer de 32 años resulta gravemente herida al ser atropellada por una camioneta en la carretera a Masaya. Jairo Castillo, desde Control de Estudio, nos tiene mayores detalles. Adelante Jairo, te escuchamos. Muy buenas tardes, Gerling, y a ustedes, amigos televidentes, y hace pocos momentos ocurrió este accidente de tránsito exactamente en el kilómetro 6 de la peligrosa carretera a Masaya. Y miramos en imágenes a la señora Felicidad Cabo Ortega, de 32 años, quien fue severamente impactada o atropellada por una camioneta Jailut, conducida por el señor José Dolores Avendaño Medrano. Y es que, según testigos, la mujer, por evitar cruzar el puente peatonal, se arriesgó a cruzar la peligrosa vía. Unos conductores le dieron el pase. Sin embargo, la camioneta, que venía a 35 kilómetros por hora, la atropelló. Y es que resultó ella con un golpe en la frente, posiblemente en el pómulo izquierdo del ojo. También sufrió una posible fractura en la clavícula, también una fractura en el brazo izquierdo y además de las escoriaciones. Recordemos, amigos televidentes, que lo recomendable, si hay un paso peatonal, un puente peatonal, es mejor utilizarlo y no dejarlo ahí porque pone en peligro la vida. Por más de media hora estuvo esta mujer tendida en el pavimento, esperando que llegara la ambulancia, tanto del MinSA como la de la Dirección General de Bomberos, que se ubica cerca de las colinas. Y es que la mujer se dirigía hacia el mayoreo, porque llegaría a traer una familiar que venía de la zona norte. Ella es habitante del sector de Los Banegas y tiene 32 años. Dejemos declaraciones de una de las familiares. Es pariente de nosotros, me tuve que bajar, pero en realidad no sé cómo fue el choque. Ella se iba a cruzar la carretera para abordar el bus. Así dice, así dice, yo no la miré. Pero le habían dado pasada a algunos de ellos. Dicen que le habían dado pase en esta parte de aquí y cuando de repente la camioneta salió de eso. Venía rápido. Venía rápido. ¿Pero dónde se dirige a ella? Para el mayoreo de eso. ¿Tiene rato de estar esperando a la ambulancia? Sí, ya tiene más de 40 minutos de estar aquí. ¿Llamaron a la familia de ella? Sí. ¿Qué iba a hacer allá? En realidad no sé. Ella tiene familia allá. Ella iba a esperar una familiar en la terminal de buses del mayoreo que venía de la zona norte y a cruzarse en la peligrosa carretera más allá fue impactada por esta camioneta. El conductor José Dolores Avendaño Medrano nos informó que hizo todo lo posible para no impactarla con la parte delantera, sino con la esquina donde el impacto sería menor. Al final llegó una ambulancia de la Cruz Roja Nicaragüense quienes le brindaron la asistencia prehospitalaria. Vamos a escuchar las declaraciones del conductor de la camioneta José Dolores Avendaño Medrano. Él es conductor de una empresa de telecomunicaciones. Exactamente, estamos hablando de la empresa Telcor y se realizaba hacer algunas diligencias del trabajo correspondiente. El accidente ocurre exactamente en el kilómetro 6 de la carretera a Masaya. Recordemos que esta peligrosa carretera tiene varios carriles y es por eso que la hace un poquito más intransitada para los peatones. Por eso es que se colocó el puente peatonal pero algunas personas no la utilizan debido al tiempo que se llevan para abordar este puente peatonal que se ubica exactamente en el kilómetro 6 de la carretera a Masaya. ¿Cómo fue el accidente exactamente? Es que allá está el puente peatonal, ¿verdad? Yo vengo en el carril izquierdo la cosa es que los vehículos vienen para acá ya se cruzan imprudentemente la calle y cuando yo veo, ya la tengo allí pero quise capearla y la pegué con el golpe y le hubiera agarrado de frente hubiera sido peor la cosa. ¿A qué velocidad aproximadamente venían? 35, 30, venían los carros seguidos. ¿A otro vehículo le dieron la pasada? ¿Usted no lo pudo ver? Sí, o sea que... Sí, pues así fue prácticamente pues se cruzó el día allá, ¿no? Corriendo allá. ¿Y por actitud humana ¿por qué no se bajó a ver cómo estaban? Yo allá, desde hace una hora estamos llamando a la ambulancia, hermano me estaba comunicando con la empresa. Desde hace una hora preguntarle al jefe de la... porque hay una persona lesionada la señora es identificada como Felicidad Cabo Ortega de 32 años según el paramédico de la Cruz Roja presenta una posible fractura en su brazo izquierdo también lleva un trauma lumbar y también escoriaciones. Ella sería llevada al hospital militar y lo que recomendamos como medio de comunicación amigo televidente es utilizar el puente peatonal recordemos que su vida puede estar en peligro por tomarse un poco de tiempo y lo recomendable es utilizar estos puentes porque para eso se hicieron para los peatones y así no, su vida está en peligro. Regresamos a Estudio con Oscar Pineda. Buenas tardes. Gracias Aero Castillo por todo tu reporte en nuestras instalaciones tenemos licencia de conducir de Luisa Arena del Guadillo Luna por favor pasar en horarios de oficina de esta manera nosotros hacemos una breve pausa a tu merced a usted no le cambian y continuamos con mucho más. Gracias por continuar con nosotros. Policía, Resfuerza, Seguridad de Managua por Aguinaldo. 13 mil oficiales iniciaron este martes un operativo para brindar protección a los trabajadores que desde ayer cobran su treceavo mes. Yelsin Espinosa Reyes nos cuenta más. ¡Aquí! ¡Aquí! De esta manera se daba el banderillazo de salida a todas las especialidades de la Policía Nacional institución que a partir de este martes 21 de noviembre emprendía el plan Aguinaldo Seguro cuyo objetivo es proporcionar un ambiente de calma y tranquilidad a los trabajadores que retirarán el pago de su décimo tercer mes. Este despliegue lo estamos realizando en todo el país en los 153 municipios por lo tanto hay más de 13 mil policías en función de esto incluyendo nuestros servicios de respuesta a la emergencia policial del 118 en el caso de Managua estamos con un poco más de 3 mil policías en función de que a través del patrullaje a pie, en moto en camioneta, en auto además articulado con trabajo de policías que andan sin uniforme que andan debidamente identificados con su chip Los agentes resguardarán desde horas tempranas cajeros automáticos mercados paradas y terminales de buses así como centros comerciales Estaremos también realizando ya en la práctica los planes articulados con los jefes de operaciones de las empresas de seguridad privada que brindan vigilancia a los centros comerciales a muchos establecimientos trabajo con los vigilantes de calle con las asociaciones de comerciantes precisamente el día de hoy vamos a tener una reunión con la asociación de los cambistas lo que le llamamos los coyotes para prevenir que vaya que esos lugares donde ellos están realizando su actividad lo hagan de mejor manera hay gente que va a cambiar dinerito ahí en esos lugares por lo que el trabajo conlleva una serie de coordinaciones y comunicaciones con distintos sectores en función de su propia seguridad El plan que contempla al igual mayor vigilancia en las carreteras se extiende a los 153 municipios de Nicaragua en los que un total de 13 mil policías estarán al servicio del pueblo con imágenes de Harold Montiel informó Yelsin Espinosa Basquebolista de los Harlem visita la isla de Ometepe para promover el turismo en nuestro país además estará presente en la inauguración del Polideportivo Alexis Arguello María Estrano y eso nos amplía esta información Orlando El Gato Meléndez miembro del equipo de los Harlem Globetrotter visitó este lunes la isla de Ometepe donde compartió con niños deportistas de sus asombrosas acrobacias y habilidades en el baloncesto ¡Muy bien, muy hermoso, muy feliz! de haber triunfado en eso y ahorita poder compartir con este muchas gracias por haber compartido con mi compañera El puertorriqueño destacó que este es el país número 73 que visita y mostró su interés por la construcción del Polideportivo Alexis Arguello que será inaugurado este 25 de noviembre y se contará con la presencia de todo el equipo de los Trotamundos ¡Wow! es algo increíble de verdad este es mi país número 73 y siempre escojo algo que es mi favorito y de verdad hoy he visto tanto y le ha pasado tan bien que se ha convertido en uno de mis favoritos de verdad que sí estoy muy contento y me da mucho orgullo venir acá como puertorriqueño y es un placer añadir otra parte otra pequeñita historia a la gran historia de los 92 años que son los Trotamundos de Harlem y venir aquí inaugurar ese gran gimnasio quiero ir a a ser el primero de mi equipo en aceptar un balón allí antes de que ellos lleguen y de verdad que para mí es un placer y para nosotros como entidad es un placer hacerlo también Orlando llegó al Parque Central de Altagracia destacando lo bello de esta zona turística de nuestro país de la que asegura se enamoró sin duda alguna para la inauguración del polideportivo Alexis Arguello se vivirá un verdadero espectáculo deportivo con imágenes de Harold Montiel María Esther Ordóñez Acción 10 Hacemos una pausa enseguida regresamos con más noticias en Acción 10 Continuamos con nuestras informaciones de puro milagro resultó ileso tanto el conductor como otra persona que iba como acompañante en una camioneta tras que al perder el control por supuesto exceso de velocidad y los efectos de licor dieran varias volteretas en la comunidad de La Habana en el kilómetro 134 sobre la carretera Panamericana entre el municipio de Esteli y la Trinidad el conductor quien supuestamente minutos antes se respetó un retén policial fue detenido esto y mucho más en el siguiente bloque departamental gracias a la activación de las bolsas de aire y los cinturones de seguridad que llevaban sujetados tanto el conductor como acompañante que viajaban en esta camioneta lograron salir ilesos de puro milagro después de que esta diera varias vueltas y quedara atravesada sobre la vía se ve que va bien pero tomados iban mucho bastante el muchacho algo causó el accidente alguna persona que se asustara o alguien no ellos venían en alta velocidad lo que se sabe nada más observé que venía una camioneta de exceso de velocidad pegó en la valla y comenzó a dar varias vueltas y venía hacia nosotros nos estacionamos corrimos a sacar a dos chavalos el conductor de la camioneta identificado como Fernando Alonso Dávila quien además de andar supuestamente bajo los efectos de licor circulaba a exceso de velocidad en sentido de norte a sur al parecer minutos antes había irrespetado un retén policial ¿fue fuerte el estruendo que se escuchó en la ciudad? ah claro que si fue grande ¿ustedes donde estaban? estamos arriba en el bordo cuando se ve ¿allá se escuchó? si ¿inmediatamente quisieron? venir a ver que te había pasado bueno me distraí un poco ¿nadie se te cruzó? no 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 ¿como a cuánto veníamos? 60 el hecho ocurrió en el kilómetro 134 de la carretera Panamericana en el sector conocido como La Habana entre el municipio de La Trinidad y Estelín el conductor fue detenido y luego llevado hacia las celdas preventivas del complejo policial Boris Vega de Estelín con la colaboración de Huascarirías Juan Francisco Dávila Acción 10 con las llantas en el aire terminó este vehículo y afortunadamente su conductora Tania Ivette Marchena Obando solo sufrió el susto el accidente ocurrió en el kilómetro 52 de la carretera entre San Rafael del Sur y Mazachapa propiamente en el sector conocido como la Vuelta del Jarro de la Comunidad del Portillo cuando al parecer por falta de precaución y debido a la grava suelta en la pavimentada el vehículo en el que solo viajaba la dama se deslizó y al salirse de la vía se volcó los accidentes ocurren por la vuelta porque están en reparación en la carretera y no tienen precaución para pasar y pasan a alta velocidad y ocurrió porque un animal se le pasó los habitantes del Portillo le hacen un llamado a quienes conduzcan sus vehículos en la carretera entre San Rafael del Sur y Mazachapa a circular con la vía de precaución porque el MTI está reparando la pavimentada y hay grava suelta en la vía y debemos evitar accidentes que pueden terminar en tragedias los conductores caminan a baja velocidad y este pues y para evitar accidentes para todos es peligroso porque aquí es carretera del centro turístico la policía de tránsito de San Rafael del Sur le dio cobertura a este accidente les informó en acción 10 Eric Hurtado Urbina vamos a continuar con más noticias para comentarles que vendedores están listos para la venta de pólvora 11 puestos fueron instalados en el departamento de Madrid Hagdiel Rivera Cornejo nos cuenta más 11 puestos de pólvora ya están instalados en el departamento de Madrid los que cuentan con la debida seguridad según los comerciantes de juegos pirotécnicos esperan obtener buenos resultados en estas ventas aunque algunos productos subieron de precios estamos con poco porque todavía no ha entrado todo el producto que necesitamos para toda la temporada bueno los precios están un poquito más caros pero como vendedores nosotros hemos tratado de mantener los mismos precios del año pasado así es esperamos que las ventas se compongan porque esta es una inversión a corto plazo y hay que sacar el dinero que se invierte más que es un producto que solo se vende para la temporada el subcomandante Freddy Eugardos jefe de bomberos en Madrid hizo el llamado a los padres de familia para tener un control sobre sus hijos menores de edad en siempre estar pendientes de ellos para que no salgan afectados con los juegos pirotécnicos estamos haciendo ese mismo llamado el cuido hacia los niños para evitar quemadura evitar lesiones ese es un llamado que se ha venido eternizando verdad en este tipo de actividad los bomberos realizarán visita a los puestos de pólvora durante el mes de diciembre para así evitar tragedias mayores con imágenes de Denis García en Madrid les informó Jagat del Rivera Cornejo otorga un doctorado honoris causa al cantautor Otto de la Rocha y a su esposa en reconocimiento a sus decenas de año de ardua labor por el desarrollo y promoción del arte y cultura nicaragüense veamos en un acto solemne la UNAM León entregó títulos de doctores honoris causa al cantautor y comediante nacional Otto de la Rocha y a su esposa Georgina Valdivia actriz radial un día muy especial estamos entregando la máxima distinción de nuestra bicentenaria UNAM León que otorgamos a personalidades que se destacan y son autores de valiosos aportes que contribuyen al desarrollo de la ciencia la cultura la educación y la sociedad hoy Otto de la Rocha y Georgina Valdivia Aniceto Prieto caninosamente conocido por nuestro pueblo y Lupita son los recipiendiarios de esta tarde los títulos honoríficos los entregó en el auditorio Rija y esta de la Universidad Nacional de León su rector Octavio Guevara Otto de la Rocha es un ícono del arte nacional es un personaje que se ha dedicado a crear y mantener en nuestros corazones de todos los nicaragüenses la identidad musical del pueblo de Nicaragua Como nicaragüense y como artista me siento muy orgulloso ya que se eligió este lugar León para celebrarle este gran homenaje a un gran artista nuestro a un gran artista nicaragüense y la verdad que es lo mejor que se puede hacer El legendario artista Gino Ategano y su esposa recibieron los títulos honoríficos en reconocimiento a sus decenas de años de promover y desarrollar el arte y la cultura nicaragüense en la ciudad de León y Padilla Mejía Acción 10 Muchísimas felicidades a Don Otto de la Rocha por este gran reconocimiento En otras informaciones la carrera de odontología de la UNAM Managua anuncia jornada de extracción de limpiezas dentales completamente gratis para personas de escasos recursos Jelsen Espinosa con toda la información La carrera de odontología de la UNAM Managua realizará este próximo sábado 25 de noviembre la jornada de extracción de piezas dentales completamente gratis La intención es como siempre como UNAM Managua favorecer a la población en general que ya esta sería nuestra sexta jornada que hacemos en el año lógicamente lógicamente la población creo que ya nos conoce un poco y con esto beneficiar a ese segmento de personas que tal vez no pueden tener acceso a un servicio de extracción dental con todas las comunidades posibles En esta jornada participarán los estudiantes del tercer y cuarto año de la carrera capacitados y supervisados por los docentes de dicha casa de estudios superiores Una de las tantas preguntas que nosotros nos hacemos como estudiantes de odontología es quiero apoyar a las personas de qué manera lo puedo hacer y esta jornada de extracción es una de las cosas de los métodos que nosotros podemos utilizar para apoyar a la población en general y personas que son de escasos recursos y que necesitan mejorar su salud oral Esta jornada de extracción es muy buena la población en general puede aprovecharla y es gratis es sin costo alguno y entonces le invitamos a toda la población a que nos pueda visitar El horario de atención será desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en la planta alta del pabellón 64 del recinto universitario Rubén Darío de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Unan Managua con cámara de Larry Pérez Orozco informó Yelsin Espinosa Reyes Al regresar de la pausa tenemos más noticias No le cambie Continuamos con más noticias y es que en condiciones precarias vive una joven madre junto a sus 3 hijos uno de ellos con síndrome de Down y desnutrición por falta de recursos económicos a través de Acción 10 pide ayuda para mejorar las condiciones de vida de su familia Marjorie Jarkin nos informa La extrema pobreza la falta de empleo dormir en una cama improvisada hecha de piedras canteras cartón y ropa para simular un colchón es parte de la triste realidad que enfrenta diario Iris Blandón junto a sus hijos de 2, 4 y 5 años esta última nació con síndrome de Down soplo en el corazón sumado a su avanzado estado de desnutrición y todo por la falta de recursos económicos como mamá ¿cuál es tu mayor deseo que tenés para poder sacar adelante a tus hijos? pues yo quisiera trabajar pero no puedo por eso necesito ayuda pido ayuda para que me ayuden en algo en lo que se pueda como leche pamper también necesito la niña una cama porque se metieron a robar y me dejaron durmiendo hasta las piedras porque se llevaron todo ropa comida en lo que se pueda ahora esta casa no es tuya ¿ustedes dieron un lugar? ¿dónde quieras que con tu hija? si estoy posando aquí también vivo posando y también necesitaría ayuda en eso si pudiesen ayudarme Iris quien ha sido padre y madre para sus hijos se las ha ingeniado para salir adelante pero se le ha hecho imposible sus vecinos del barrio Marvin Salazar ubicado en el kilómetro 34 en San Benito Tipitapa le ayudan en lo que pueden a pesar de la pobreza ustedes tratan de ayudarle en lo poco en lo poco que podemos le recogemos pues se le da a ella a la niña y todo lo que podemos le damos leche hay veces no la que se necesita ¿verdad? pero se le deben un poco que uno pueda leche en shure pamper una cama un coche ropa y todo lo que usted pueda ayudarle a esta familia es parte de lo que necesita Iris para sus niños usted puede comunicarse a los teléfonos 5715 8446 o al 7690 8845 con imágenes de Larry Pérez para Acción 10 Marjorie Jarkin y otras informaciones este miércoles conocerán su sentencia de los tres hombres encontrados culpables por un juez de Ciuna por varios delitos ambientales contra la Reserva Natural Bozahuas y Saíla Salcántara con toda la información La Reserva Bozahuas es patrimonio de Nicaragua y por daños a ellas fueron encarceladas tres personas entre estas está Jutiniano Treminio alias Comandante del Veloz los cuales en su presencia se llevó el debate de pena donde la Fiscalía pidió la máxima condena para ambos acusados por los delitos de crimen organizado corte y aprovechamiento de veda forestal pedir una pena de 7 años y 3 meses de prisión señoría en lo que hace al delito de crimen organizado en cuanto al corte y aprovechamiento y veda forestal el Ministerio Público solicita para el señor Justiniano para el señor Lorenzo y para el señor Héctor una pena de 10 años de prisión y mil días multas en lo que hace al delito de tala en vertientes y pendientes para el señor Justiniano para el señor Lorenzo y para el señor Héctor el Ministerio Público pide una pena de 5 años de prisión y 6 días multas mientras los abogados defensores pidieron consideración pidiendo la pena mínima para cada acusado mientras los culpables se encuentran en prisión preventiva hasta pagar su año de condena la cual se sabrá este próximo miércoles en el juzgado de distrito de la ciudad de Ciuna pero regula el artículo 384 esta defensa le va a pedir la pena mínima de 6 meses y 200 días multas y siempre bajo protesta de algunos delitos de los cuales yo considero se subsumen dentro de otros tipos de delitos pero sin embargo haciendo uso de las reglas de este debate voy a solicitar en el caso del crimen organizado la pena mínima que en este caso es 5 años pero que en estos hechos la víctima es precisamente la reserva de Dios para los salvos Isaías Alcántara Acción 10 en otros temas partido conservador propone una solución legal que define qué organización política ganó la alcaldía del municipio de San Pedro de Lóvago Claudia Rivas nos informa ante la zozobra que se vive en el municipio de San Pedro de Lóvago Chontales donde el PLC en alianza con los conservadores reclaman la alcaldía y Ciudadanos por la Libertad tampoco acepta el triunfo el diputado Alfredo César presidente del partido conservador propone una solución legal este martes lo acompañó Melvin Baez quien se identifica como alcalde electo en la municipalidad en disputa ya con la proclamación de los electos el consejo supremo electoral cierra el proceso pero si hay solución legal porque resulta que la suma de los concejales electos en la alianza con el PLC sumados a los concejales electos en la casilla de Ciudadanos son amplia mayoría son más de dos terceras partes si los electos o proclamados fraudulentamente por el consejo supremo electoral renuncian y el consejo podría revertirle de acuerdo a nuestra ley electoral y restituyéndole al pueblo de San Pedro su derecho a haber elegido a Melvin y Fatimita pedimos a este señor Ramón González candidato de C4L que haga que siga el ejemplo de su presidenta nacional ese señor nos ha dado la cara desde el 5 de noviembre en San Pedro nadie lo ha visto después que el consejo supremo electoral publicó los resultados de las elecciones de alcaldes vicealcaldes y concejales en los 153 municipios del país donde ya no cabe recurso el presidente del partido conservador envió una carta al jefe de la misión de acompañante electorales Wilfredo Penco 2.751 votos vemos que en la casilla de C4L hay 2.572 votos el acto original de las 50.702 en la casilla del partido liberal constitucionalista 32 votos en la casilla de C4L 21 en lugar de 21 votos aparecen ahora 221 votos dentro de una semana salgo un viaje de 5 días a Washington y había sido programado desde hace 3 meses esperando tener unas elecciones municipales en la cual nos permitiera ir a argumentar a Washington que el país puede avanzar sin necesidad de que le estén poniendo sanciones económicas imagínense ustedes como llevo ahora yo las próximas semanas a Washington César además denunció que en Managua y otros departamentos les arrebataron concejalías 2 concejales electos en Managua teníamos 3 de acuerdo a nuestro cálculo y lo mismo perdimos uno en Ginotepe hay probables problemas en León municipio de León en el mismo municipio de Chinandega que solo sacamos un concejal electo teníamos 2 y hay 3 o 4 municipios adicionales que podemos haber tenido después de un concejal en cada uno el partido conservador puso al tanto sus denuncias sobre los resultados electorales ante el partido republicano de Estados Unidos autoridades de diferentes países entre estos 23 de 25 gobiernos de Europa miembro de la Unión Internacional Demócrata Claudia Rivas acciones a continuación nos dejamos con un bloque de sucesos con noticias departamentales 20 toneladas de aceite de palma y algunos quintales de Maní quedaron esparcidos en el sector de Agroalfa carretera Chinandega Corinto tras la colisión entre una cisterna y una rastra Víctor III conductor de la cisterna responsabilizó de la colisión al conductor de la rastra quien supuestamente se encontraba mal estacionado estaba mal estacionado una rastra de Maní sin luces atrás y venía otro vehículo y me candiló me puso la alta cuando él pasó ya lo miré cerquita y lo que hice fue tapear el camión para no darle y me salí de la carretera pero pegó la punta de la pipa a aquel lado los pobladores del sector despertaron sobresaltados por fortuna la cisterna colisionó contra un árbol y esto evitó que arrasara con las viviendas vecinas aunque varias toneladas de aceite quedaron frente a sus casas estábamos dormidos cuando escuchamos un estruendo grande nos venimos a asomar y miramos ya el Maní ahí en la regada de una carretera y la pipa derramando el combustible es decir por el impacto que se oyó y por la distancia que quedaron los vehículos este vehículo venía a más de 100 kilómetros por hora nosotros le hemos dicho en reiteradas ocasiones a la policía que debiéramos de poner reductores de velocidad cuando gracias a Dios que estaba este palo si no se hubiera metido a la casita tal vez que hubiéramos muertos pero gracias a Dios pues estaba ese palo mire como quedó allí ve donde estaba desbaratado el cerco y todo miembros del cuerpo de bomberos se presentaron al kilómetro 137 sitio del accidente donde el transporte pesado se paralizó por más de una hora mientras se despejaba la carretera fue realizar un lavado en la calzada para evitar otro accidente que se diera aquí en el lugar para acción 10 Katia Reyes daños materiales y tres personas lesionadas fue el saldo en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 71 de la carretera a Teustepe cuando el microbus Ruta Juegalpa-Managua conducido por Franklin Oporta impactó con este carro cuando supuestamente le invadió carril vengo a una velocidad que es la que me indica la señalización de la carretera pero el señor se tiró el alto sin fijarse al lado a su lado izquierdo con lo que ocasionó el accidente imprudencia 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 el conductor hubieron lesionado gracias a Dios de que no fue mucho solo dos, tres lesionado ¿cuántos tripulantes venían? no, el solo venía lo trasladaron a él sí, está en el centro de salud ¿cuál era el nombre de él? el señor Mario Martel imprudencia el conductor de ambos uno por exceso de velocidad y el otro por el accidente se registró en la propia entrada al municipio de Teustepe el microbus viajaba con unos 20 pasajeros quienes iban rumbo a Managua agentes de tránsito se presentaron al lugar para realizar las investigaciones y la culpabilidad de cada conductor en el departamento en el departamento de Boaco Francisco Cantillano Acción 10 hacemos una breve pausa comercial usted no le cambia y continuamos con mucha más información gracias por continuar con nosotros directivos y miembros del colegio de periodistas de Nicaragua hacen plantón frente a la lotería nacional en demanda de los fondos establecidos en la ley 372 Claudia Rivas nos amplía desde control de estudio adelante Claudia buenas tardes te escuchamos Buenas tardes Maribel buenas tardes amigas y amigos televidentes este martes en horas de la mañana ya referías que miembro del colegio de periodistas de Nicaragua realizaron un plantón frente a las instalaciones de la lotería nacional ellos están reclamando según sus palabras lo que por ley le pertenece y es así porque la ley 372 la ley de colegiación les asigna estos fondos para asistencia social de sus agremiados asimismo se dio lectura a un comunicado vamos a escuchar parte de lo que se refería aseguran que en otros departamentos del país de forma simultánea se estaban realizando estos plantones en reclamo de los fondos escuchemos en varias ocasiones por escrito y de manera verbal hemos presentado nuestro reclamo con argumentos y sustento ante la lotería nacional en la recepción presidencial del carmen cuyos recibidos son la prueba fehaciente de nuestras inquietudes adversidad enfermedad y lenta agonía de muchos de nuestros afiliados aunque la ley 372 nos ampara protege y destina recursos de lotería nacional ordenando entregar la ganancia de dos sorteos al año lotería casi siempre nos dice lo mismo hubo pérdidas en el sorteo del CPN esta canción nos la cantó tres veces seguidas en los últimos dos años la depresión y la muerte la jornada según la información que recabamos durante ese plantón esta jornada de protesta la pretende mantener durante en los próximos meses incluso se está considerando llegar hasta la huelga de hambre personas con enfermedades crónicas y nos urge que nos den una respuesta porque cada que nosotros venimos y solicitamos siempre la gerencia de esta institución de la suerte nos entrega única y exclusivamente solo pérdida por eso hoy decidimos salir de nuestro dejar nuestros trabajos dejar nuestras oficinas y venir a reclamar ese derecho que por ley nos corresponde ellos argumentaban que parte digamos de sus afiliados el único apoyo que tienen de estos fondos ya que no tienen beneficios con el INSS y así mismo se lamentaban que tienen pacientes con cáncer y ellos están sin poderles ayudar otro de los beneficios era la entrega de anteojos así como medicinas pero tampoco se puede dar respuesta hasta aquí esta información regresamos al estudio gracias Claudia Rivas por tu reporte ahora Gerling Marenco continúa con más noticias gracias Maribel en otras noticias una mujer de 28 años fue detenida en el barrio Jorge Dimitró por cortar marihuana José Abraham Sánchez nos cuenta más pese a no ser reincidente sin ningún antecedente delictivo y ser la única a cargo de tres menores de edad uno de pecho no hubo clemencia para Flor de María Rodríguez Membreño de 28 años quien fue detenida en el barrio Jorge Dimitró portando 27 gramos de marihuana pensó que incursionar el mundo de los eipendios de drogas la sacaría de su pobreza pero ahora está tras la cárcel y sus tres menores en un destino incierto porque de no hacerse cargo algún familiar tendrían que pasar a manos del ministerio de la familia ¿Alguien le ha acusado? ¿Alguien en este caso le ha amenazado? ¿Le han coaccionado? No ¿Puede sentarse? De esta manera siempre que se ha procedido con la calificación legal definitiva estamos a lo que se conoce como el debate de la pena A mi representada se le otorgue la pena mínima de tres años de prisión Es virtud señoría de que mi representada es madre soltera madre soltera y es madre de tres hijos menores de edad que se encuentran en esta sala Es claro pues este artículo en establecer que en delitos menos graves y en faltas penales se puede otorgar el beneficio en este caso el delito la pena a imponer la pena en sus límites superiores de ocho años y la ley no lo contempla por lo tanto bajo el principio de legalidad pues me opongo a la solicitud del beneficio la jueza la jueza la jueza de distrito penal de managua confirmó el arresto preventivo pese que el defensor público solicitó una oportunidad más por admitir los hechos y existir de por medio tres menores de edad con cámara de Ernesto Alaniz José Abraham Sánchez Acción 10 Especialista en Medicina Interna del Centro de Cardiología afectada por múltiples lesiones pide su inmediata reubicación para no continuar afectando a los pacientes según nos informa Claudia Rivas este martes muchos pacientes no pudieron realizarse esos exámenes médicos así es Oscar y continuamos informando este problema la falta de respuesta de las autoridades a la enfermedad laboral del especialista en Medicina Interna y Cardiología Silveria Rivera también ya afecta a los pacientes y muchos de ellos ustedes podrán imaginarse les debe le urge un diagnóstico le urge hacerse examen le urge atender y quizás vienen desde lugares recónditos lejanos el costo lo que eso implica el tiempo ¿por qué? porque este es el Centro Nacional de Cardiología hoy la doctora explicó que ella tenía una lista de examen de ecocardiografía transtoráxica que tenía programado para este día pero ella está imposibilitada para atenderlos por su mismo problema que incluso ella aduce que esta enfermedad precisamente fue por el trabajo que desempeña en ese lugar ya viene padeciendo desde hace unos cuatro años escuchemos a realizarse yo la estoy cumpliendo con mucho gusto es muy digamos interesante para mí cumplir con mi trabajo pero aquello que no puedo hacer pues lo siento por los pacientes pues que son programados y yo no lo puedo responder porque no no hay capacidad de mi hombro son los exámenes son los exámenes la ecocardiografía transtorácica la ecocardiografía esofágica lo estoy haciendo las pruebas de esfuerzo las estoy haciendo lectura de de electros están haciendo lo que yo he pedido al ministerio de salud que resolvamos para que los pobres pacientes no estén pasando eso y y yo no estar ahí pues más bien en vez de estar aquí perdiendo el tiempo yo y ellos los pobres aquí mejor yo estuviera atendiendo a los pacientes en un área donde yo pueda desempeñarme entonces yo siento que ha habido mucho atraso en resolver esto son cuatro años de lesión y yo tengo que lidiar con mi enfermedad con el dolor con los efectos farmacológicos que en la sedación debilidad decaimiento tengo que lidiar con eso enfrentarme a venir a trabajar así y también tengo que enfrentar esta falta de respuesta pues porque también tenemos una constitución política que dice que a los trabajadores se les debe asegurar sus condiciones de trabajo y todos los derechos de los trabajadores pero de aquí dice uno condición de los trabajadores en el artículo 82 de los derechos laborales de la constitución política dice en el artículo 82 cuatro condiciones que les asegura que les garanticen la integridad física la salud higiene y disminución de los riesgos profesionales y es que esta respuesta no es solamente para la especialista esta es una respuesta que nosotros estamos bueno aquí desde estos micrófonos una respuesta para los pacientes que llegan a ese centro nacional de cardiología y que están en lista para que ella le haga exámenes le realiza estos exámenes que como ya ella explicó no tiene capacidad por su enfermedad para atenderlo ella continúa a la espera de esa respuesta por parte de las autoridades ella presenta un problema de lesión en el músculo del hombro izquierdo y en la espalda esto ya inició desde hace unos cuatro años nos vamos a un poquito adelantar ya para finalizar para que ella nos explique por qué qué es lo que exactamente para no dejar duda qué es lo que le impide precisamente desempeñar este trabajo que también de alguna forma al no realizarlo pues le afecta a los pacientes y esto es solo el hecho de tenerlo así me da dolor me aumentan las contracturas de aquí del cuello espalda se me aumenta entonces el doctor el dolor me limita es imposible ni por más que yo quiera ni por más que se me haga es imposible para mí realizarlo declaración del especialista en medicina interna y cardiología silberia ribera regresamos a estudio gracias gracias clandorrea por tu reporte continuamos con más información maribel montenegro gracias óscar ahora les presentamos todo el acontecer empresarial está lista la nueva sucursal de pizza hub que fue inaugurada en la ciudad de masaya ubicada en el centro comercial plaza paseo masaya masaya es una ciudad que está cada día más creciendo tiene más de 160 mil habitantes cuando llegaban a las unidades que quedan relativamente cerca pedían siempre cuándo nos van a abrir en masaya pues ahora les abrimos en masaya a las personas de masaya porque creemos que así como en masaya están acostumbrados a tener una artesanía espectacular nosotros tenemos la pizza más artesanal tiene servicio a domicilio nosotros somos un team modelo que se llama Delco que quiere decir delivery company ustedes pueden llamar a nuestro teléfono 2255 con esta serían 16 restaurantes inaugurados en todo el país durante el 2017 para que todos sus clientes puedan disfrutar de sus servicios para acción 10 suy en mendoza mostrando sus talentos el compromiso que tiene Gomper y detrás de Gomper toda su marca exclusiva es poder llegar a nuestros clientes con algo diferente que cada una de las personas que pudo venir el día de hoy con su hijo y nos acompañó pueda llegar a su casa y recordar el día que fui a pintar con Pelican el día que me divertí vendemos más que productos vendemos compromisos vendemos alegría vendemos momentos vendemos educación era por la compra de 50 córdobas en cualquiera de los productos los niños estaban participando y pues esperábamos una buena convocatoria pero fue increíble la respuesta de todas las personas fueron tres categorías de acuerdo a la edad o habilidades de cada niño Presto te mueve la gran promoción de Café Presto llegó a su final y este viernes se hizo la entrega de los dos últimos vehículos correspondiente al sorteo en Managua terminamos y estamos súper contentos de poder entregar los últimos dos autos de los cinco autos que se sortearon en la promoción de Presto te mueve una marca icónica de café en Nicaragua sinónimo de ser 100% Nica por lo tanto que bueno que también podamos estar en presencia de estas dos felices ganadoras y algo muy importante que estábamos observando es de que la marca tiene más de 50 años de existir sin embargo dos de los ganadores fueron jóvenes entonces eso nos quiere decir y nos confirma de que no solo es el consumo de la marca por adultos sino también por jóvenes entonces tenemos también esa generación de que para nosotros es un orgullo tenerlo me parece excelente de premiar a sus fieles consumidores ¿verdad? de Café Presto me sentí alegre y bendecida porque siempre fui positiva en mandar desde que mandé mi primero sobre yo dije que ese carro iba a ser mí y así fue ¿cuántos sobrecitos fue que usted? yo creo que más de 20 sobres mandé Café Presto invita a sus clientes a seguir pendientes de sus promociones pues este 2018 trae muchas sorpresas para los nicaragüenses con imágenes de Víctor Cajina para Acción 10 Francisco Banegas nosotros tenemos felicitaciones para la niña Erika González González por llegar a 8 años de vida la felicitan su hermano y su papá que la aman muchísimo también tenemos felicitaciones muy especiales para nuestro compañero de labores Francisco Banegas que hoy arriba va a un año más de vida las felicitaciones van de parte del área de producción muchas bendiciones para Francisco y muchachos antes de finalizar quiero felicitar de manera muy especial a mi hermana es la que estamos viendo de morado auxiliadora Corea quien hoy cumple un año más de vida muchas bendiciones hermana que el Señor te bendiga hoy, mañana y siempre felicidades para ella entonces María gracias así ponemos punto final a nuestra edición muy buenas tardes esto fue Acción 10 cara a cara con la noticia